No les voy a mentir, desde que la minería se fue a pique y las gráficas volvieron al mercado y a tiendas como AliExpress, he comprado muchas tarjetas de video, no para mí, ya que soy pobre. He comprado varias gráficas por encargo, ya sea por encargo de mis amigos más cercanos o de algunas personas a quienes les hago mantenimiento de sus PCs y que ya me conocen. En la mayoría de compras he ido por la RX 580 SP, su precio de tan solo 80 dólares o menos hace que el riesgo de comprar esta gráfica asminada sea un riesgo que muchos nos podemos permitir. El trato es simple, tú me vendes un producto usado a un precio muy económico y yo como comprador asumiré el riesgo y te lo compraré. Al fin y al cabo esto es prácticamente una apuesta, bien te puede durar un par de días o si tienes suerte te puede durar muchos años. Siempre lo mejor es ir por una gráfica nueva si tienes la oportunidad y el dinero para hacerlo, pero al optar por una gráfica de Aliexpress, estamos asumiendo de que recibiremos una gráfica que ha sido brutalmente minada. Todos aquí lo sabemos y lo asumimos, o eso quiero pensar. Ahora parece que los vendedores quieren sacar más rentabilidad a estas gráficas que prácticamente se están vendiendo por kilo en muchos otros lugares. Y lo de que lo venden por kilo es cierto, pero no vayan a pensar que son gráficas que funcionan. En ciertos lugares lo venden al peso porque los compradores lo van a usar como repuesto. Pero primero quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Qué les van a regalar o qué van a regalarles a su pareja este 14? Sé que muchos de ustedes van a celebrar San Valentín. Yo no lo hago porque, ya saben, soy youtuber. Pero si tú tienes una pareja que comparte tu mismo gusto por la tecnología, tengo unas cuantas ideas para regalos. Regalos o productos que a mí me gustaría que me hicieran en San Valentín. Para comenzar, este combo de placa base más procesador de laptop, un i9-11800H. Su precio es de 160 dólares más o menos. Todo ese poder a un precio muy comedido. No está nada mal. Pronto tendrán un análisis de este producto. Otro perfecto regalo sería esta gráfica, la RX 6600M. Que si vieron mis videos anteriores, ya sabrán que esta gráfica es de portátil. Su rendimiento es excelente a un bajo costo. Es la más vendida en AliExpress y, ojo, no necesita drivers modificados. Funciona con los drivers oficiales de AMD. Y por último, como estamos armando una PC económica para juegos, necesitaremos un mando. Y este modelo es uno de los mejores valorados de AliExpress. Tres excelentes productos que recomiendo si deseas hacer un regalo para San Valentín. Si mi pareja me hiciera estos tres regalos, sería suyo de por vida. Sí, lo sé. Soy muy barato. Pero aún siendo productos muy económicos, puedes bajarle aún más el precio. Los que me siguen, seguramente ya conocen la extensión de Letyshops. Y mi pregunta es, ¿qué estás esperando para empezar a usarlo? Ya sabes que Letyshops es una app de cashback. Así que te reembolsan una parte del dinero que gastes comprando online en tiendas como AliExpress, PC Componentes, MediaMark, El Corte Inglés, Booking, etc. Si no tienes Letyshops instalado, descarga la app o regístrate en la web y haz tu primera compra con Letyshops y recibe un 15% de cashback en tus compras de AliExpress. En la descripción les dejo el enlace para poder activar el super cashback del 15% en varios productos de AliExpress. Pasen un feliz 14. Y ahora, continuamos con el video. Están vendiendo estas gráficas como nuevas y dándoles un precio como si fuese un producto nuevo, cuando la mayoría de nosotros sabemos que no es así. A diferencia de 2019, cuando comprabas una gráfica minada, estas llegaban a tus manos tal cual fue desmontada de un rig de minería. A veces simplemente les daban una manita de gato para que se vea más presentable y le daban alguna que otra reparación menor en caso de que la gráfica lo necesitase. En esta segunda oleada de gráficas usadas han nacido varias marcas nuevas promocionando sus gráficas en varias tiendas en línea. Y nadie aquí es tonto. Todas estas gráficas fueron minadas de forma indiscriminada. Esta fue usada en minería. Esta que se ve como nueva, ha sido usada. Esta que tiene una marca con un nombre extraño y que jamás antes la hemos visto en nuestra vida, por más que diga que es nuevo, también ha sido explotado en minería. Si tú vas a AliExpress, cualquier gráfica que veas, por más bonita que sea la foto de referencia del producto, todas han sido explotadas en la minería. Ninguna se salva. Y es que en verdad no existe ninguna gráfica que vendan en este portal que sea completamente nueva y sin usar. Existen dos diferentes formas en que venden estas gráficas para que aparenten ser nuevas a simple vista. Lo primero que hacen es cambiar la carcasa y el radiador por completo. Le dan una limpieza a toda la placa con diferentes métodos y tratan de dejarlo lo más limpio posible. De paso, al hacer esto, aprovechan y le agregan el nombre de su marca o su logo en una carcasa personalizada a estas gráficas, haciendo parecer que son un modelo nuevo de una marca nueva. A simple vista se ve como nuevo, como si de verdad fuese una marca que recién ha nacido y quiere hacerse con un hueco en el mercado. Pero si logras desarmar por completo la gráfica, verás lo más deshonesto que hacen para tratar de asegurar de que la gráfica que venden es nueva. Lo que hacen es volver a repintar los chips de memoria para tratar de camuflar el deterioro y el color amarillento que se produce por el uso continuo y el calor extremo que han tenido que pasar estas gráficas al estar trabajando en un rig de minería. Existen varios videos en YouTube donde muestran esto con mayor detalle. Las gráficas que llegaron a mis manos y que personalmente revisé no me topé con este tipo de camuflajes, pero si me topé con otra totalmente diferente. La otra forma que tienen estos malos vendedores de camuflar sus gráficas usadas es que toman el chip gráfico o el núcleo de la gráfica y la trasladan a una nueva placa. También hacen lo mismo con los chips de memoria y de paso le dan una repintada o maquillan al chip gráfico para que no se note que ha estado bajo un rebaling forzado. Con esto aparentan y hacen ver de que sus gráficas son nuevas y que su precio algo elevado lo vale. En las imágenes apenas pueden notarse que el chip gráfico ha sido repintado. Llega a verse una especie de hollín o quemaduras que se produce por el uso diario o por un rebaling. Se nota que el chip ha sido maquillado o repintado de alguna forma, pero esta gráfica recién acaba de llegar, es nueva supuestamente, no debería de tener marcas o secuelas por haber sido usado. Lamento no poner un video más detallado, mi cámara falló en ciertos momentos y se puso a grabar como a 5 fps y el video salió con tirones y errores. Gráficas como estas que aparentan ser nuevas a simple vista o que son de marcas que jamás has oído mencionar abundan en portales asiáticos. Esta que compré, la compré en una tienda que no es la tienda oficial de esta supuesta marca china. Al día de hoy la tienda ya cerró y eso ya no es sorpresa para mí, más adelante les explicaré el porqué. Aun así, no todos los vendedores hacen pasar estas gráficas como si fueran nuevas, muchos detallan en sus publicaciones que son gráficas reacondicionadas y te explican a detalle el como fueron reacondicionadas si se los preguntas directamente. Pero, otros muchos malos vendedores omiten todo esto en la publicación del producto y lo venden como nuevo, como si fuese un producto original, cuando en realidad sabemos que no es así. Hace un tiempo subí un video donde les recomendaba que gráfica sería una buena compra por su relación costo-rendimiento, dejé una lista de tiendas recomendadas y con el curso del tiempo he ido quitando algunas tiendas que recomendaba en esa lista por no cumplir con lo que ofrecían o porque estaban intentando vernos la cara. Estos malos vendedores llegan a vender una cierta cantidad de sus productos y cierran sus tiendas creando otra nueva, de esta forma el comprador no tiene manera de dejar una segunda reseña pasado un tiempo, porque la tienda ya desapareció dejando a sus compradores a la deriva. Estos métodos de camuflaje lo hacen con todas las gráficas de cualquier gama, si te das cuenta estas nuevas marcas chinas tienen en su catálogo gráficas de todas las gamas tanto de AMD como de Nvidia. De todas formas entre estos dos métodos que abundan en Aliexpress o diferentes páginas web yo sinceramente prefiero la gráfica que ha sido re acondicionada, ¿por qué? Porque hasta ahora los dueños de estas gráficas que me encargaron comprárselas no han tenido queja alguna. Luego de instalar los drivers oficiales y configurar la curva de ventilación se comportaron como una gráfica normal de cualquier marca conocida, no han presentado errores, pantallas azules o sobre calentamiento, ya que la placa, los chips, el radiador y los ventiladores, todo es nuevo, salvo el chip gráfico. Después de las recomendaciones que comenté en mis videos anteriores, quiero agregar otra recomendación más. Trata de ir por una gráfica re acondicionada, porque todo está nuevo, salvo el chip gráfico como ya dije, que tenga un precio justo, que la publicación del producto sea clara y precisa, que diga claramente que es re acondicionada. Y por último que la gráfica sea compatible con los drivers oficiales tanto de Nvidia como de AMD, ya que si han logrado adaptar las gráficas de portátiles para que sean usadas en PC de escritorio y les ha salido muy bien, re acondicionar una gráfica nativa de escritorio sería algo más sencillo de hacer para esta gente. Bueno, esta es la nueva información que les traigo sobre estas gráficas. El mercado de segunda mano es un mercado donde te toparás con diferentes gráficas que han sido manipuladas bajo diferentes métodos. Por mencionarte otro método más, sería de que están vendiendo gráficas RTX de la serie 2000 como si fuesen RTX de la serie 4000, modificando el BIOS para que aparente ser un modelo de reciente generación. Para corroborar todo esto, necesitaría comprar muchas gráficas en diferentes tiendas, pero eso por el momento es imposible para mí. Así que te invito a buscar más información en diferentes canales de YouTube, para que tengas un panorama más amplio antes de comprar estas gráficas de minería. Jamás te quedes con la información que te brinda un solo canal, existen muchos canales en español con datos muy relevantes que te harán ahorrar mucho dinero. A final de cuentas, comprar una gráfica de minería depende de nuestras propias necesidades, para que lo queremos. Nadie puede y va a tomar una decisión por ti, y nadie debería de influir en tu decisión de compra. Así que si quieres una gráfica nueva, pues bien por ti. Y si quieres comprar una gráfica usada, pues de igual manera, bien por ti, es tu decisión. Pero lo mínimo que debes de exigir antes de hacer una compra, es que te den toda la información del producto y que te digan la verdad sin que traten de verte la cara o tomarte por un tonto. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal, ellos son los miembros del canal, gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal, muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias.